¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer una deliciosa sopa a la minuta. Si quieren aprender esta receta, quédense a ver todo el video. Los ingredientes para hacer esta rica sopa a la minuta van a ser, tenemos ajo, el ají amarillo, el ají panca, la cebolla, también el comino, el orégano, un poco de leche evaporada, la carne de res en cuadraditos, también le vamos a echar tomate, pasta de tomate, los fideos, cabello de ángel, el huevito y la pimienta. Ahora sí vamos a la receta. Vamos a empezar agregando un poco de aceite a una olla y luego vamos a hacer el aderezo con cebolla y lo vamos a dejar cocinar por alrededor de unos 7 minutos a fuego medio bajo. Luego que se terminó de cocinar las cebollas, vamos a agregar el ajo en pasta y vamos a cocinarlo por unos 3 minutitos más. Luego le vamos a agregar el ají amarillo en pasta y le vamos a agregar también el ají panca y lo vamos a cocinar por 6 minutitos a fuego medio bajo. Ahora para potenciar el sabor de esta sopa le vamos a colocar el puré de tomate y vamos a cocinarlo por unos 2 minutos más. Agregamos los tomates picados, si desean pueden quitarle la piel y vamos a cocinarlo por unos 5 minutitos. Ahora le agregamos la carne de res, recuerde que el tipo de cocción va a depender del tamaño que ustedes han cortado el lomo o la parte que ustedes deseen. En mi caso lo voy a cocinar por unos 2 minutitos. Vamos a rectificar sazón agregándole un poco de sal, si ustedes desean también la pimienta y el comino y vamos a mezclarlo todo muy bien. Ahora le vamos a agregar el agua para que la carne se termine de cocinar y podamos agregarle los fideos luego. Recuerden que ustedes para potenciar el sabor le pueden agregar en vez de agua caldo de res. Una vez que haya roto hervor vamos a colocar el cabello de ángel. Usualmente se cocinan alrededor de 5 minutos pero les sugiero que lean su paquete. Damos una movidita y aquí le vamos a agregar un poco de orégano. Ya terminó de cocinarse los fideos, ahora sí vamos a agregarle la leche evaporada, si desean un poco más de sal, va a depender del gusto. Ahora simplemente coloqué el huevo en un bol, lo revuelto un poquito y le voy a agregar a toda esta sopita que está deliciosa. Vamos a mezclar rapidito para que no se nos pegue con los fideos y ahora sí vamos a emplatar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!